Casi las 8 Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy que abierta, siento un desmayo, no sé qué Llega al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piroco, ¿qué de hacer? Fiel de franela, ojos canela, indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Dios atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Para realizar mi sueño te haré Por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me oserás De mi enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamoré Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tú vení Amor Te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me oserás De mi enamorarte De mi enamorarte Mírate El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tú vení Amor Te enamores tú Veré por fin de una vez la luz De mi enamorarte Te enamores tú Veré por fin de una vez la luz Veré por fin de una vez la luz Y me deshaceré de esta soledad Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Nah, ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Nah, ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Nah, como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Nah, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Nah, correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nah, los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nah, bésame Y en mis labios hallarás calor Nah, siénteme Fragilidad en contra del viento Fragilidad en contra del viento Fragilidad en contra del viento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Nah, yo no te pido la luna Nah, solo quiero tenerte muy cerca de mí Nah, yo no te pido la luna Nah, solo quiero entregarme para siempre a ti Nah, nada Nah, nada Nah, nada Nah, ni, na, na Nah, ni, na, ni, na, na Nah, ni, na, ni, na Nah, ni, na, ni, na Yo no te pido la luna Nah, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Nah, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Nah, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Eso es realidad Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a alojar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a encontrar Vuelve a casa, vuelve a alojar Navidad, dulce Navidad Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gracias por ver el video Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar Y no puedo evitar Cantaré tus cantar Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar Que lo nuestro mañana todo acabará Que lo nuestro mañana no ha determinado La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos, te daré emociones que te harán recordar Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Casi las ocho salto a la ducha No, no me puedo retrasar Medias de seda, falta apretada Qué maquillaje habré de usar Siete perfumes, uñas pintadas Algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note Que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa Siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta Irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana Un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy aquí abierta Siento un desmayo, no sé qué Venga al despacho, tono de macho Me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita Por un piroco, ¿qué de hacer? Piel de franela, ojos canela Indiferencia, moriré Con esa sonrisa, maravillosa Irresistible seductor Yo soy atractivo, de ejecutivo Me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo Que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena Y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Para realizar mi sueño te haré Por dónde empezar, cómo realizaré Tú tan lefano amor, único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me alcerás De mi enamorarte Mira que el viaje de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamore en mí Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que tú de mí Amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me alcerás De mi enamorarte Mira que el viaje de mí El viaje de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El viaje de mí Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que tú de mí Amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz De mi amor Enamorarte Te enamores tú Veré por fin Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo Un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro Quién eres tú Como un tatuaje Como un tatuaje De rescatar De rescatar esta piel Y en mis labios Y en mis labios hallarás calor Solo te pido Solo te pido el momento Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esas estrellas Que vemos tú y yo A ser en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti